Amigos, bienvenidos nuevamente a la Santa Misa de este domingo, décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte en el santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La primera lectura viene del libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños durante la noche a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Señor, mi Dios, me has hecho rey en un lugar de David, pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame pues a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Al Señor le gustó que Salomón le pidiese una sola, una cosa así, y le dijo, no has pedido riquezas ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para gobernar a tu pueblo. Por eso te concedo lo que pides, te doy sabiduría e inteligencia, como nadie la tuvo antes de ti, ni la tendrá después. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, cuánto amo tu voluntad, Señor, cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor, he resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu voluntad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo a tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cómo amo tu voluntad, Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los que Él ha llamado según su voluntad. A los que de antemano conoció, quiso que llegaran a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que Él sea primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligió de antemano, también los llaman, y cuando los llaman, los hace justos, y después de hacerlos justos, les dará la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder, infeliz de haberlo encontrado, vende cuanto tiene y compra ese campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Ahí se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no se pueden comer. Así pasará al fin del mundo. Vendrán ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y desesperación. Preguntó Jesús, ¿entendieron bien todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. Entonces Jesús añadió, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, nuevamente Jesús está hablando del reino de los cielos. Empezamos la semana pasada con la palabra del reino de los cielos semejante a un señor que sembró buena semilla y cizaña, etc. Y hoy el Señor sigue con la implicación del reino de los cielos. Ahora, hay algunas cosas en la vida que valen cualquier precio. ¿Cuánto pagarías, por ejemplo, por tener buena salud? Para tener buena salud para tus cielos. Por tu mente clara y saludable. Muchos de nosotros no apreciamos las cosas realmente importantes de la vida hasta que las perdemos. Pero hay algunas cosas que no tienen precio. Aunque es posible que no nos demos cuenta de su valor en ese momento. Ejemplo, cuando Joseph Haydn trabajó durante años como compositor para un cierto príncipe Pablo en Alemania, los asesores del príncipe le aconsejaron constantemente que el dinero del dinero que estaba pagando al compositor podría gastarse mejor en armas y fortificaciones. ¿De qué servía la música? ¡Qué bueno, de verdad! El príncipe Pablo ha sido olvidado durante mucho tiempo. Alemania ha tenido muchas guerras, pero la música de Joseph Haydn vive para siempre. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, un campo que un hombre encuentra y cubre. Entonces, lleno de alegría, fue, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Lo primero que podemos decir del reino es que el reino es una realidad presente. Un estudio de las escrituras estima que las 27 referencias al reino de Dios o al reino de los cielos en fuentes primarias, 18 implican un reino que ya está aquí. El reino de Dios no viene con señales que observar, dijo el maestro, ni dirán, mire, ahí está, o aquí está el reino de Dios, como él dijo, está en medio de vosotros. Aquí está el primer defecto en el discipulado de muchos creyentes. Venimos a Cristo y hacemos compromiso con Él y luego suspendemos nuestro desarrollo espiritual esperando hasta el día en que entramos por las puertas del cielo en el mundo venidero. si es que vamos a entrar. Mis amigos, donde quiera que esté Dios, ahí está el cielo. El cielo no es un sueño lejano, pero una realidad presente. El reino de Dios es el gobierno real de Dios en los corazones de los creyentes. Simplemente yo no puedo entender por qué hay tantos católicos amargados. no se dan cuenta de la realidad del reino. El reino de Dios está disponible para nosotros aquí y ahora. Algunos de nosotros, como el viejo granjero, que siempre se quejaba de los insectos o del clima o del bajo precio en el mercado, finalmente llegó un año en que todas las condiciones fueron favorables y trajo una cosecha abundante. Dijo un amigo, bueno, te la ganaste por fin. Bueno, sí, dijo el granjero. Claro, que una cosecha como esta es bonita en el suelo. Oye, simplemente no puede complacer a algunas personas. Nunca estarán satisfechos. Finalmente, el reino, como lo conocemos, es una representación imperfecta. El reino de los cielos que experimentamos en este mundo es sólo un anticipo del reino que está por venir. Hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El reino del cielo no es sólo presente, sino también futuro. Por eso, Jesús nos dijo que oráramos venga, Señor, tu reino. Llegará un tiempo en que los reinos del mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y Él reinará por los siglos de los siglos. En esos momentos no habrá pobreza, no habrá miseria, no habrá enfermedad y no habrá muerte. Mientras tanto, mis amigos, Dios nos está llamando a preparar el camino. Esta es la tarea más importante que tenemos. Esta es la perla de gran precio por la cual un mercader venderá todo lo que posee para tenerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Rey y gracias del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sacutado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección en la carne y la vida eterna. Amén. Dios Padre de todos nos promete atender nuestras peticiones, por eso confiadamente le presentamos nuestra oración. Por la Iglesia y por todos los que la formamos, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por los monasterios de vida contemplativa y por los monjes y monjas que en ellos viven dedicados a la oración y alabanza de Dios, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por nuestros gobernantes y por los que tienen responsabilidades en la vida pública, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por la salud de Autelia Roival, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por la salud de mi hermana Pamela y mi sobrina Ruth, ambas que están sufriendo con cáncer, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Por vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Y por el eterno descanso del Padre Vance, que acaba de morir, roguemos al Señor, Señor, que escuche nuestra oración. Ven a nosotros tu reino, Señor, concedemos tus dones y atiende esta oración que sólo en ti confía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que también recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lágrame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, democracia para el Señor nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en uso de ver y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a tus hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia unificada por mi indutria imagen de la Santísima Trinidad aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo. Santo eres el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la inclusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabara la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven el Señor Jesús así pues para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerda del Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa y de misericordia de todos nosotros aquí presentes y así con María la bienemada de Dios con San José su esposo con los apóstoles con Santiago el apóstol cuya fiesta celebramos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas por Cristo con él y en el latido el paro omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo en la victoria y toda gloria por los siglos de los siglos amén ahora amigos digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad que en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú y el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz o dejo mi paso todo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la venida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la suena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar por lo que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.